Niños, niñas, jóvenes, todos, muy buenos días. Quiero saludar primero al doctor Edgar López, director de la Unidad Educativa, Constantino I. Quiero decirles primero que estoy impresionado. Impresionado porque ahora no se ve mucho, lamentablemente. Y que una unidad educativa como la de ustedes impulse no solo la lectura, sino impulse a sus alumnos a que esperan es un mérito realmente importante, destacado. Aquí están pensamientos, están emociones, están sentimientos. Está la vida de las personas a las que muchos de nosotros no podemos comprender. Por eso estoy impresionado y por eso quiero felicitar al plantel docente del establecimiento. Y sobre todo, felicitar al doctor Edgar López por esta iniciativa, doctor.